Estoy fascinada, agradecida y estoy sorprendida en el sentido de que esta convocatoria tuvo muchísima gente interesada, no me conocen, no soy local, pero realmente me encantó, estoy gratamente sorprendida, gracias a la gobernación por este emprendimiento, por esta iniciativa. Bien, contanos en qué se trabaja, cómo trabajas en este taller y contale a la gente de qué se trata el taller. Bien, nosotros ya tuvimos el primer encuentro en el cual mostré de qué se trata trabajar técnicas de liberación emocional, es como la acupuntura pero sin agujas, es enfocarse en un problema que puede ser, tengo miedo de nadar, puede ser, nunca supe andar en bicicleta porque me da miedo o puede ser un dolor. Y mientras estamos enfocados en el problema, damos ciertos golpecitos en puntos estratégicos del rostro y algunos del torso que son como los puntos reflexológicos del pie y la mano, activan el funcionamiento de ciertos órganos y también activan el equilibrio de ciertas emociones. Me contabas las cuestiones que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Sí. Nosotros por lo general confundimos las emociones con los sentimientos. Una emoción viene y se va. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene guardada una emoción de rabia desde hace mucho tiempo, la siente cuando recuerda el evento. Y cuando la emoción se va, pensamos que se fue, pero no se fue de nosotros, se fue para adentro. Entonces, cada vez que recordás el evento, la emoción surge de nuevo. Cuando nosotros hacemos tapping, vamos liberando de nuestro sistema las memorias de emociones, de dolor. Entonces, haces como cuando reseteas el teléfono, que vas haciendo más lugar, pero en nuestro sistema interno, en nuestra mente, en nuestro mundo emocional. Y cuando nosotros creemos que la emoción es un sentimiento, es como que nos apropiamos de esa emoción. Teníamos rabia acerca de algo y lo confundimos con odio. Y eso es como que hace que permanezca en tu cuerpo la intoxicación energética. Ahí hay una intervención energética que te está haciendo daño. El estrés interviene energéticamente y cualquier médico, cuando le dice a alguien, no puede tener emociones negativas. ¿Usted tuvo algún disgusto? ¿Qué le pasó? Eso es porque el estrés está impactando en tu cuerpo físico. Así que emociones, sentimientos, situaciones que nos estresan, están todo el tiempo generando cambios. En mis hormonas, sube la adrenalina, sube el cortisol, sube la presión arterial, cambian los niveles de azúcar en la sangre. Todo eso se puede regular mientras yo hago tapping, al tiempo, si es necesario, que la persona haga su tratamiento clínico. Yo estoy hablando de situaciones generales, no de una persona que ya tiene una patología que hace tratamiento. Una vez que la persona internalizó o pone en práctica estas tácticas, ¿lo puede hacer solo en su casa, en un momento de relajación, de paz? ¿Cómo lo manejan luego? Es interesante la pregunta porque esta técnica, en vez de hacerla en un momento de relajación, la haces en el momento en el que te molesta el dolor o la emoción. En vez de enfocarte en que querés estar bien, te enfocás en qué intensidad tiene, en este momento, el dolor o la emoción negativa que surgió. Suponte que tenés una entrevista de trabajo y hay 100 personas que van a tener una entrevista contigo. Y es muy difícil no ponerse ansioso porque uno no tiene certezas, tiene preguntas. Entonces, con esa ansiedad, trabajamos con tapping. Entonces yo empiezo a enfocarme, a ver, ¿qué me genera la ansiedad? Un puño, tengo un puño en el estómago. Ya sabemos que no tenemos un puño en el estómago, lo sentimos así. Trabajo con eso. ¿Hasta qué? Hasta que se disuelve. Bien, no, y me decías también que la persona no tiene que volver a ese momento traumático, ¿verdad? O sea, cuando se trabaja el estrés postraumático, por lo general, en situaciones de accidentes, una persona sufre un accidente automovilístico. Esa persona, cuando escucha una frenada, se le activan memorias del accidente que vivió y vuelve a revivir nervios, ansiedad, pánico, dolor, lo que sea. Es una retraumatización. Cuando hacemos tapping, nosotros no le preguntamos detalles de contenido a la persona. La persona no tiene que decir, no, lo que pasa es que a mí me pasó tal cosa. No. Lo que preguntamos es, ¿hay alguna emoción que te esté molestando? Sí. Perfecto. ¿Dónde? Suponte. En el pecho. Tengo una piedra en el pecho. Otra vez el mismo ejemplo. No hay una piedra, pero es la representación. Entonces trabajamos con esa imagen que solamente la persona sabe a qué responde. Entonces le vamos a ir preguntando si la piedra es más chica, si cambió de color, si pesa menos. Y cuando quieres acordar, la piedra no está. Y es una excelente forma de trabajar todas las situaciones de, bueno, bullying, accidente, abuso, todo lo que es estrés postraumático, porque nos mantiene en un lugar seguro. Y además, como esto no está hecho por un psicólogo, yo no soy psicóloga, no diagnostico y no tengo un protocolo para trabajar lo que sería una patología generada a través de un trauma. Yo lo que voy a hacer es ir al choque energético, la energía eléctrica del cuerpo se alteró cuando sucedió X cosa y voy a soltar lo que está bloqueando. Bien. Y aquellas personas que estén interesadas y quieran venir, ¿podés hacer la invitación? ¿Qué días vas a estar? ¿Qué horarios? Claro que sí. Nosotros vamos a tener una segunda edición hoy a partir de las 17 horas. Mañana vamos a estar en la mañana. Bueno, pueden llamar para comunicarse. Yo no me acuerdo en este momento si empezamos a las 10. No estoy totalmente segura, pero lo confirmamos. Lo que hacemos es, como vienen personas que recién entran en contacto con estas técnicas, hacemos prácticas, explicamos la técnica, explicamos tips de programación neurolingüística para la casa, para la vida cotidiana, para que te sirva y generar cambios inmediatos si lo querés aplicar, por supuesto. Así que la propuesta es muy dinámica, participan todos los que quieren y se valora mucho que puedan consultar porque por ahí hay un docente que quiere saber cómo se aplica esto en la docencia, por ahí hoy nos acompaña un psicólogo, qué sé yo, profesionales de distintas áreas que no tenían contacto con estas posibilidades de usar estas técnicas, de las cuales, por supuesto, que doy formación, pero que en estos encuentros compacté, lo hice lo más asequible para que pudieran irse ya con los tips, con los ejemplos y con la práctica. Pasan, si lo desean, te duele, hay una contractura, hay un dolor de espaldas, hay una emoción incómoda, lo que sea, se trabaja con tapping. Gracias.